Ilumina por allá, se viene el centro, llega para Canuto, el cabezazo de Godoy, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Tigre! ¡Gol! ¡De Tigre subió y llegó! Subió Godoy para meter el cabezazo, para hacerlo inalcanzable para el chino, Saja! ¡Gana Tigre 1 a 0! Le decíamos que empujaba Tigre y que se complicaba Racing, que cometía faltas muy peligrosas, muy en la cercanía, muy en la periferia de su propia área Que ya había tenido alguna dificultad y aquí se desprende magnífico de Gastón Díaz, su marcador Se desprende magnífico después de esta brillante ejecución, Eric Godoy Para aparecer con un cabezazo poco ortodoxo, defectuoso Aquí lo van a ver mejor Sí, casi cabezazo y hombro Se viene Wilches para Itabel, va Itabel, está habilitado, vale, 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 viene Itabel ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre fue el pibe! Llegó para tocarla por arriba de la salida del chino, Saja Lo hizo Kevin, Itabel y Tigre Y Tigre le gana a Racing 2 a 0 en 39 En el mejor momento de Racing En el momento de más decisión, de más ambición De Racing en la búsqueda del empate Llega esta salida en falso de Nico Sánchez Y este pase abierto para Itabel Habilitado, Itabel Para llegar a zona de definición Y para tocarla hacia un costado Para anticiparse hacia un costado Magnífica definición de Kevin Itabel Aprovechando también brillantemente Wilches con ese pase Y una definición genial de Itabel Para aprovecharse de una mala salida de Racing Se mueve por la izquierda Luna, lo perseguía Videla No puede esconder, mirá lo que hizo Wilches Eso es un golazo, eh Aquí está Wilches ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Tigre, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Tigre! ¡Qué gol que hizo Wilches! Tigre lo golea, Racing le gana 3 a 0 Magnífica definición de zurda de Wilches Pie abierto Delira victoria Con esta definición Impecable de Wilches Abastecedor En el primer tiempo Definidor En este comienzo de segunda mitad Para aprovecharse de un Racing Que terminó La primera parte con flaquezas Y arrancó desordenado también Maniobra estupenda Gran control Gran ejecución Y gran mirada, Chelo Para elegir ese palo Fijate Hice una jugada Maravillosa Está adelantado el Chino Luna Que no es el asistente Ya la mira Pero va el Chino Y agarrate Pica Itabel Y va Luna Y va Luna Por el cuarto Tigre Viene el centro Ahí está Gol ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Tigre! ¡Gol! ¡De Tigre el pibe! ¡Sí! Otra vez Itabel Centro del Chino Llegó Kevin Itabel 4 a 0 Todos los errores posibles En una noche Para la defensa de Racing Y otra vez por Nico Sánchez En una noche Difícil de empardar Para él sobre todo Más que para Racing